¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos revisando o teniendo nuestras primeras impresiones, porque todavía no lo pruebo, de este Slink Pack. Voy a dejar acá un link en la descripción del video donde hice un review, un unboxing de otro Slink Pack, que es el Orbeez Safe Passage, de este que ven acá, en donde lo menciono, paso por todas las características del equipo y les menciono algunas cosas que voy a volver a mencionar acá en este y además voy a compararlo entre los dos. Si me siguen en las redes sociales, en Instagram Simonuca, en Twitter Simonuca o en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca, van a estar al tanto de estas cosas. Voy posteando fotos antes de que salgan los videos, incluso esto va a salir a la venta, seguramente salió a la venta antes de que haya hecho este video. De todas formas, si no se ha vendido, les digo que se va a vender o está a la venta y ya les voy a ir explicando las razones. Vamos a repasar entonces este Uncua, este Slink, lo compré porque lo pillé en oferta en Ebay. Esta es la primera versión de este Slink. Este Slink es el Steamboat 1200 y es la primera iteración de Slink que sacó Uncua. Después de esta iteración, Uncua sacó el Slink Zero Sweep, en donde incorpora una tecnología en donde estas cosas de aquí, donde se colocan los nippers, desaparecen para que el nipper quede escondido dentro de la tela y esta parte de aquí, para colocar los hemostatos, también desaparece para que los hemostatos también queden escondidos y no molesten. Si no, pueden ver una... voy a dejar un link acá en la descripción del video, en donde muestro otros productos de la línea Zero Sweep de Uncua, en donde hay uno que es la línea Zero Sweep 1, que es un chest pack que tengo, que tuve, porque lo vendí para comprar la iteración Zero Sweep 12. Entonces esta es la 1, venían en colores café y el color verde oliva que ven acá. Costaban, igual como cuestan ahora, alrededor de 129 dólares. Yo esto lo pillé en Ebay a mitad de precio y no pude resistir la tentación de hacer el upgrade al Orbeez y ya les voy a ir contando por qué. Ok, ya les voy a mostrar cómo opera esto, pero básicamente opera así. Vamos a ir mirando el equipo y lo primero que les voy a mostrar es algo importante para mí, que es el ancho de la correa. Yo tuve, mi primer sling que tuve, que fue el Patagonia, también voy a dejar un link acá en la descripción del video para que vean esa primera impresión, la correa de la correa, incluso pasé todo de un lado a otro. Bueno, en fin, una de las fallas que tenía era el ancho de la correa, en donde primero no era colchado, y segundo, por el volumen que tenía, se cargaba con mucho peso y era muy delgada, entonces terminaba incrustándose en el hombro y a medio día ya me molestaba. En este caso, esta huencha es bastante gruesa, incluso si la comparamos con la Orbeez, anda por ahí, pero si se fijan en este caso, y si no se la puedo mostrar, esta es acolchada. Esta pelada de aquí es respirable, para que si están sudando o qué sé yo, esto va a ir por la espalda, la sudoración no nos moleste, lo mismo que en la Orbeez, pero esto es acolchado, todo lo que ven de este color es acolchado. Otro detalle interesante en este caso, que al igual que la Orbeez, esta de acá tiene aquí para también colocar el hemostato, pero os voy a mostrar ya que estamos en ello. Puedo colocar el hemostato ahí. Que es impecable, no salta, no se mueve, es de fácil acceso. Lo que echo de menos, ah, y tiene un velcro aquí para colocar cosas. Lo que echo de menos es un lugar acá al frente, en donde colocar un single, o un nipper, perdón. Pero seguramente voy a pillar algo, puede que lo coloque aquí, ahí voy a ir viendo en la medida que me vaya acostumbrando. Aquí tiene una correa de ajuste con una guía para sacarlo rápidamente, que está protegida por esta manga, digamos. Aquí ya el acolchado llega hasta acá abajo. Lo otro que tiene aquí adentro es este sistema. Este sistema sirve para ponerlo más arriba, más abajo y ajustarlo al cuerpo. Ya les voy a mostrar con esta correa para que cuando nos agachemos no se vaya hacia adelante. En esta esquina tienen otros puntos de attachment o de sujeción, con un hoyo, para pasar si es que tienen clips o no tienen clips. Incluso hay un fishbone que pasa con un pin por este hoyo, en fin. Lo otro que tiene aquí atrás, mostrarles, mamá, es un bolsillo aquí, en donde cabe más o menos todo esto hasta aquí. Yo creo que como la mitad para guardar quizás una billetera, una billetera de líderes, tippets, unos muchos lentes puede ser. Ok, vamos a la parte delantera. La parte de arriba tiene un mango y un lugar donde colgar nuestra red. La parte frontal, que es la parte donde uno se la pone en el pecho cuando lo gira, tiene esta estación para dejar el hemostato. Y aquí, en esta esquina también se puede colocar un retractil para colocar un níper aquí y poder trabajar adecuadamente. Aquí, una de las primeras pifias que pille, se los voy a mostrar. En esta parte de adelante, acá abajo, oculto, tiene un lugar para colocar con un elástico nuestros spools de tippet. Pero hay algo que en estos tipos se pifiaron, que no sirve cualquier spool de tippet, porque esta punta plástica no pasa por el spool de tippet. Entonces, termina siendo algo inútil. Obviamente yo ya lo había probado, no estoy haciendo esto ahora. Tal vez los tippets que son con un hoyo grueso, como por ejemplo los Trout Hunter, ningún problema. Pero por lo menos los que les acabo de mostrar, no. La ventaja es que se puede esconder, no moleste y puedes poner algo más chico ahí, sin inconveniente. Lo otro que podría hacer es tratar de buscar algo más pequeño que colocar acá en la punta. Pero no lo sé. Es una pifia que obviamente en las iteraciones superiores solucionaron. Incluso acá tengo, aquí puedo colgar en cualquier parte este portapipet Fitchpunt. Lo puedo colgar aquí, lo puedo colgar aquí, da lo mismo. Hay otras opciones. Incluso de la misma marca Uncua, este es el tippet Dock Zero Sweep. Que es para justamente todo el tema Zero Sweep, pero con esta correa lo puedo ajustar aquí, este velcro. Y me queda aquí sin problema, o acá abajo sin problema. Ahí voy a ver cómo me la de ingenio. Ya les mostré su bolsillo. Ya les mostré este lugar donde colocar un retráctil y su nipper. Ya les mostré aquí donde utilizar a la parte delantera, como estación de trabajo, poner su hemostato sin problemas. Aquí al frente tiene estos dos bolsillos. Que también me sirven para colocar, por ejemplo, una bobina de tippet sin problema. Estos bolsillos son elasticados. Y son semi-transparentes, son dos. Y tienen ese ángulo porque cuando los giro, ya se los voy a mostrar, esto queda más o menos recto. No en la espalda, pero sí al frente. Vamos ahora con la última cosa que tiene aquí afuera. Tiene un bolsillo chico. No cabe una botella, pero sí caen cosas pequeñas que tienen que guardar ahí, como por ejemplo, cinganabombers, suspensores, flotadores, etc. Vamos ahora al bolsillo más externo, además del que ya les acabo de mostrar. Que es este de aquí, que es bastante profundo. Llega hasta ese al borde, esa costura. Y el ancho es justamente ese ancho de ahí. Y aquí tiene varios bolsillos. Tiene un bolsillo frontal que da hacia lejos de uno. Con una malla, donde tiene un bolsillo grande y uno más pequeñito al lado, que yo creo que es más o menos inútil. Pero tiene uno mismo. Acá abajo, también al frente, tiene otro de malla. Vamos a abrir. Separado en dos. Que en este caso, esta separación en dos, en cuanto que queda demasiado pequeño. Pero en fin. Aquí tiene tres elásticos para colocar lo que se les ocurra. Y aquí tiene dos bolsillos más para guardar líderes o cosas similares. Después tiene un bolsillo un poquito más grande. Aquí tienen que entender algo. Yo lo iba a tricitar, pero no. Esto no se abre mucho. Lo que se agradece, para que no se caigan las cosas. Aquí se ve un poquito incómodo. Pero cuando uno lo tiene en el pecho, ya no se hace tan incómodo. El otro bolsillo, un poquito más grande, que va quedando más en el pecho, tiene una separación al centro. Aquí no tiene ningún bolsillo. Y aquí tiene un bolsillo de malla ahí al frente y nada más. Yo creo que este bolsillo está ideal para guardar cajas de pesca. No accesorios, sino que cajas de pesca. Aquí tiene un mango que revela finalmente el bolsillo principal. Y el bolsillo principal ya tiene, es más grande, ¿cierto? Tiene dos bolsillos de malla con un único cierre. Tiene un lugar donde colocar las llaves para que en el caso no se caigan, no vayan sueltas. Y es bastante ancho y esto yo lo considero para una segunda muda, para andar con un kit de primeros auxilios. Y algo de comer. Y lo otro, ¿por qué me voy a quedar con este y no con el Orbeez, a pesar de que esté un poco más grande? Es porque en este Uncua cabe esta botella. Tiene justamente un lugar aquí abajo donde cabe impecable, justo con esta separación. Yo la llevo vacía, por lo tanto no es tanto peso, pero mira, queda como me ha mandado a hacer. Por lo tanto, a pesar de que es un poco más grande, voy a quedarme con este y no con el Orbeez. ¿Por qué no me quedo con los dos? Porque necesito recuperar algo de plata para ir buscando alguna otra cosa para mostrar en el canal. Y así ir probando distintas herramientas. Igual lo voy a usar para guiar, con la diferencia que este lo puedo usar para más cosas porque tiene mayor capacidad. Y es muy probable que se pueda usar tranquilamente con un día completo, dado lo que vi en tamaño. Lo que sí me preocupa, y es la experiencia que tuve antes, es que voy a ver qué tal bueno es el acolchado y el ancho de esto. Para ver con cuánto peso ando, y si es que al final del día o a mediodía, como me ha pasado con el Patagonia, tengo molestias o no en el hombre. Aquí obviamente no voy a andar con un trípode, pero sí puedo andar con más cosas, una cámara quizá un poquito más grande. Bueno, puedo andar trayendo más cosas y más organizado. Bueno, gracias a la mangelada de edición, ya tengo el equipo puesto para mostrarles lo mismo que hice con el Orvisel Passage Sling Pack. Así es como se ve. Puse un zinger con un nipper y un hemostato acá. Y aquí una primera falla que me cuento que el otro es más cómodo. El ángulo que queda es más incómodo para los diestros. Así es más cómodo, pero así hacia abajo no estaba pensado, estaba imputado o pensado para hacerlo hacia arriba. Voy a acercar para que lo vean. Ahí. Para la mano derecha queda más cómodo así, porque desde abajo hay que girar mucho la muñeca por el ángulo. Pero se puede hacer. Lo otro es usar el otro lado. Para usar el otro lado, lo mismo que el otro Sling, se suelta aquí y se gira. Tengo el chinguillo colgado desde el O-Rick correspondiente para el chinguillo. Sin problemas ahí. Está totalmente cargado con muchas cosas y aquí queda más o menos cómodo por un lado y por otro lado más o menos incómodo. ¿A qué me refiero? Que si tuviera los típeres aquí abajo, en el sector que les mostré donde van los típeres, como está tan cargado no se ven. Quedan aquí abajo. A lo mejor a la frente de la cámara se ve. Pero yo para poder verlo tendría que mover el equipo. Lo otro que tiene es que si tuviera también el hemostato acá, tendría que girarlo para atraparlo fácilmente. Y detenerlo acá en el momento de necesitarlo para sacar o soltarlo en solo un pez, esto me queda en medio. Por lo tanto no es muy práctico tener que girarlo en esta posición para alcanzar el hemostato. En esta posición sí se pueden trabajar otras cosas. Lo que yo hice fue llenarlo con todo lo que tenía en el chest pack con mochila. En el chest pack Overlook de Uncuá. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Misma marca. Esta manía sí es simpática, es cómoda para sacárselo. En este caso esta versión es solamente para diestros. Es decir, la correa cae en el hombro derecho. Aquí no se me ocurrió qué ponerle en estos sectores de acá. Que se los mostré ahí en el escritorio. En la parte de acá atrás, de bien atrás, que se recuerda, puse una biletera con dos leaders. Cabe bien. Cabe justo en realidad. Alcanza a cerrar el cierre sin problema. Y en el bolsillo secundario, que no es el principal, caben dos, tres cajas en este lado puse. Y en este otro puse otras dos más, teniendo espacio para quizás una tercera. En la parte de acá, bolsillo más grande, en donde va la botella, que es una de las cosas importantes. Y por eso estoy vendiendo el Slink Orbeez y me estoy quedando con este. Es eso. Puse el mismo atuendo, pero además me caen muchas más cosas, como por ejemplo, un kit de primeros auxilios. Y otras cosas, como un asiento inflable, para no pinchar el welder, etc. ¿Cierto? No les voy a mostrar tanto detalle. Las bobinas de spool de típer se le han puesto. Y en la parte más de afuera, tengo los accesorios clásicos, con humectita, proyector solar, bolsa con leaders. Y en estos bolsillos superiores de acá, tengo los famosos Blistec con bloqueador. Y los Neon Wax que pueden pillar en Chile Pesca Mosca. Y en el otro bolsillo de estos de acá, elasticado, tengo bolas de plomo, en el caso en el que necesite llegar más a fondo. Y básicamente acá tengo lo que normalmente uso cuando voy pescando. Me falta una cera, pañuelito y un par de cosas más, como el New Zealand Strike Indicator, pero es tan pequeño que no lo puse. Yo solo quería mostrarles todas las cosas que pueden creer aquí. Queda pesado, con tanta cosa. Ese es uno de los problemas que queda, de que sea más grande, que te caben muchas cosas, pero queda bastante pesado. La ventaja sí es que si es que uno conscientemente ordena esto adecuadamente para llevar lo justo necesario, el peso no va a ser un inconveniente tan grande. Lo que sí encuentro es que esta correa es ancha y acolchada, por lo tanto distribuye mejor el peso. Pero con todo esto que llevo acá, considero que apoyarlo en dos hombros es mucho mejor. Que es lo que lleva, todo lo que lleva en el, un overlook. Así que bueno, ahí es un trail doff. Va a depender de cada uno de ustedes, qué quieren hacer, cómo quieren llevar sus cosas. Pero esto sí te permite tener la parte frontal bastante despejada. Con la salvedad que, como estación de trabajo, es algo incómodo, por lo que les mostré hace un rato. Sin embargo, igual no deja de ser algo cómodo. Tiene su trail doff. Cómodo en el sentido que voy con una sola cosa. No tengo nada al frente. Así que pongo esta cuerda y me inclino hacia adelante. No se cae, no se corre. Las cosas no se salen. Ando con el mostato. Y mi pera aquí. Podría colgar, tal vez, pipera en algún lado. Todavía no sé cómo lo voy a ocupar, pero ya me los voy a ingenier. Seguramente cuando estén en el río voy a hacer una muestra. Como, ¿qué llevo en mi chest pack Unkua? Puedo mostrar qué llevo en el slim pack Unkua Steamboat 1200. Vamos de nuevo a la mesa para terminar este review. Hay otras alternativas en otras marcas, sí. Hay versiones más modernas que tienen cosas más simpáticas, sí. Hay una versión que salió después de esta que es como ambidiestra por ambos lados. Sáltensela. Y va en la Zero Suit 2, que viene con versión camuflada. Esa sí vale la pena. No se enreda tanto. Yo creo que esta versión y la última son las mejores de Unkua, por lo menos, de lo que he visto. Y al tenerlo acá, lo confirmo un poco. Porque yo también veo videos de unboxing o de productos que pretendo comprar o probar de otros youtubers. Para tenerlos acá en el canal, porque me interesan o no. Por eso encuentro que es importante en este canal no solamente ver temas específicos de pesca, sino que también en este canal hay temas de equipo y todo eso. Y es ahí, en este momento, donde los quiero invitar para que apoyen a este canal, para poder seguir haciéndolo. Comprando calcamonías del canal, me pueden contactar en las redes sociales que ya les comenté. También tengo poleras a la venta. Y si me siguen en las redes sociales, también pueden comprar cosas que voy poniendo a la venta para financiar nuevos artículos, como por ejemplo, en este caso, este carrete Lansom que estoy tirando en una rifa. Es más probable que cuando vean este video, el carrete ya esté rifado. Bueno, pero aquí es donde entra el amigo Orbeez y comentarles por qué voy a vender el Orbeez y me voy a quedar con el Unqua, porque este Orbeez es bastante sencillo. Es para días en que no tengo que andar con abrigo, no tengo que andar con comida. Es donde tengo que andar con lo justo. Y como se los decía, para no andar pescando, sino que guiando es ideal. O para esas tardes o esos ríos que tú ya sabes con qué pican. Por lo tanto, llevas la caja con mosca, porque sabes qué moscas operan, en qué época del año. Para eso yo creo que este kit es ideal. Tu río favorito, salir con esto, pocas cosas, impecables. Pero no puedo andar o tener de todo. Y tengo que financiarme para otras cosas, por lo tanto, este equipo va a estar a la venta. Espero que cuando esté este video al aire, este equipo ya se haya mentido. Así que no se olviden de seguirme en redes sociales, para que no se pierdan las ventas a buenos precios de cosas que yo compro en Idae. En el caso del Orbeez, lo voy a vender al costo, o sea, el costo mío, que fue la compra, el envío y el IVA. No voy a ganar plata, pero sí voy a recuperar plata para comprar otra cosa. Así que eso era, amigos. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de que estoy guiando esta temporada, fin de semana por medio, a partir del segundo viernes de noviembre. Vayan a mi sitio web www.simonuca.cl.com. Aquí ven la agenda, un poco de mi historia, de mis credenciales y de los servicios de guiado acá cerca de la zona de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, en Chile. Y como siempre digo, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!